¡Demonio de huérfanas! ¡No soy una huérfana! Mis padres me prometieron que vendrían a por mí. Buenas tardes, señorita Hannigan. Bueno, hoy estamos con Marta Valverde y Cristina Padilla, protagonistas de Annie, el musical. Hola, ¿qué tal? Hola. Estupendamente. Aquí ya preparados para salir al escenario. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con el escenario, que cómo es subirse a hacer un musical de esta índole con estos tiempos y además ya lleváis varias funciones, no es que acabáis de estrenar. Pues no, es difícil, o sea, es muy arriesgado y muy comprometido sobre todo para la productora, pero Theater Properties ha apostado por la cultura y ha decidido no sacar un musical, sino tres de golpe. Entonces, estamos muy contentos, muy afortunados por podernos subir al escenario, pero realmente es muy difícil porque al público le cuesta bastante, aunque sean unos musicales tan atractivos como Annie, como el maravilloso Mago de Oz y la magia de Broadway. Pero bueno, ahí estamos apoyando y entre todos volveremos a tener los teatros llenos. ¿Qué hace diferente a esta versión de Annie de otras adaptaciones? Porque al final Annie es un musical que se conoce a nivel mundial. ¿Qué lo distingue de otras adaptaciones? Pues yo lo único que veo que es distinto es que tenemos un elenco fantástico, que los actores son maravillosos, ¿verdad? Las niñas, mira qué protagonista, que no puede ser más bonita. Y el entusiasmo que tenemos, la energía, cómo está montado, que es todo muy trepidante, ¿verdad? Se ha hecho como mucho más ágil, se han cortado algunos números musicales que eran los que menos conocía al público y entonces se le hace adaptar al público. Súper rápido, así que no se hace lento. No, y lo disfrutan muchísimo. ¿Es importante también que desde que son pequeños a los niños se les también se les críe en ese ambiente cultural, en ese ambiente musical? Cristina, contesta tú. Sí, o sea, está muy guay ver desde pequeñitos diferentes musicales porque así desde mayor ya empiezas a ir al teatro y no tanto a cines y eso, así puedes verlo en directo, que también en directo es una forma muy bonita de comunicación con el público y con los actores y mola muchísimo. Sí, hay que fomentar a los niños porque es el público del futuro. Entonces, si desde pequeños les llevamos al teatro, como dice Cristina, y lo disfrutan, pues luego sienten una pasión y un amor que se continúa. Hay un elenco tanto adulto como de niños. ¿Cómo os lo pasáis entre los dos elencos? Porque seguramente os divirtáis un montón. Sí, los niños aprendemos de los adultos y es... Nosotros también de ellos. Y es súper guay porque además podemos aprender también de ellos entre mamalinas y está súper guay hablar con ellos. La verdad es que es una gozada. Yo las tengo un cariño muchísimo a las niñas, las adoro. Y en especial a Cristina, que es con la que más trato tengo. Nos complementamos y nos compaginamos muy bien en la escena y lo pasamos muy bien. Nos hacemos bromas, encima es una niña, pero bueno, yo le meto morcillos y tal y reacciona rapidísimo. Tiene otras tablas que es increíble y lo disfrutamos mucho. Y eso yo creo que es lo que tiene el gancho para el público. Que ve que nosotros nos lo estamos pasando tan bien y se contagia. Y se ríen y sí. Es verdad que la historia de Ani tiene más de 40 años. ¿Vosotras creéis que antes, porque el trasfondo realmente de Ani es duro, es una niña que no tiene a sus padres, que los anhela encontrar y estar con ellos. ¿Creéis que antes se hacían productos culturales más maduros para los niños que ahora, que a lo mejor se han dulcificado un poco? No, no estoy muy de acuerdo, porque hay algunos espectáculos y algunos juegos de internet y esto que son realmente durísimos. Yo creo que Ani es una historia intemporal, ¿no? Porque se llevaba muy bien en la época que era, que cuenta la historia de los años 30, ¿no? De la crisis en los Estados Unidos y todo eso. Pero es que ahora mismo también estamos viviendo una crisis. Hay muchos problemas también de niños que se quedan huérfanos. Y la historia es dura, pero Ani en el escenario Ani lo lleva bien. Ani, o sea, lleva como esa sensación, claro, de que va a conocer a sus padres y que todo lo que está pasando va a hacer que conozca a sus padres. Entonces, una parte no es tan duro. Es un grito al optimismo, a la esperanza, a que el sol brillará mañana. Entonces, es un mensaje que nos viene muy bien a todos en este momento. A los que lo estamos pasando mal, porque no puedes estar con tu familia, los que no tienen trabajo, los que no tienen... ¿Sabes? Son carencias que este espectáculo lo que da es una esperanza de que todo va a ir mejor mañana. ¿Cómo son esos momentos antes justo de salir al escenario? Pues preparativos, todo el mundo corriendo, el regidor, los regidores llamándonos. ¡Venga, andate! ¡Ocuro! ¡Ah, pues todo! ¡El micro está atendido, sí! Haciendo la prueba. Uno, dos, uno, dos, probando. ¡Hola, sí! ¡Las camitas, venga, ponlas camitas! ¡El agua, el agua está preparado! Vale, vale, ok. Todo el mundo corre para dejar preparados los cambios rápidos, porque tenemos muchísimos cambios de vestuario. Llevamos un montón de vestuario, cambios de escenografía. Pues te puedes imaginar, no es una función de tres personajes de texto que es bastante más tranquilo. Esto es una locura, porque hay mucha gente implicada, no solamente en el escenario, sino en otras. Bueno, es verdad que estamos viviendo una época en la que los clásicos se reformulan de diferentes maneras. Por ejemplo, Annie, su última adaptación cinematográfica la hizo una actriz negra. ¿Vosotras creéis que está bien que también se hagan estas versiones que rompan un poco con el clásico? Sí, o sea, a mí, sinceramente, la nueva no me gusta mucho. No llega tanto, sí. O sea, la original es como que tiene más historia, tiene más como notas modernas, más antiguas, y a mí me gusta más la antigua. Es como más emocionante la versión original. Lo que pasa es que la moderna, pues como se ha hecho para cine, pues tiene muchos más planos, la música tiene unos arreglos más modernos. Pero es lo que decía Cristina, que se ha perdido un poco la trama realmente de lo que es la esencia del espectáculo de Annie, del musical. Es más sensible, momentos más tiernos, no todo baile. A mí me da un poco de coraje porque hay gente que es como que ve la nueva y no la antigua, y a lo mejor me dice, nada, sí, Annie, y cuenta la historia nueva, y es como, no, no. Estoy de acuerdo. Nosotras nos quedamos con esta versión. Nos gusta más. Y ya para terminar, ¿por qué hay que ir a ver Annie o por qué hay que volver a repetir a verlo? Porque es musical, además de, es un optimismo increíble y familiar, y puedes verlo con toda su familia y se te queda así una sensación como, bonita, ¿no? Porque al final de todo lo malo, lo saca bien y lo saca feliz, ¿no? Y es, está muy guay. Mira quién tienes detrás. ¡Ay! Estas son sus compañeras de las huérpanas. ¡Ay, niña! ¡Hola, chicas! ¡Saludad a la que estén en la entrevista! ¿Qué es lo que siempre os he enseñado? ¡Nunca digas una mentira! Yo llego de la mala, soy la señorita Jani, pero mala, mala. Pero buena, tierna. Mala, pero buena. Sí, que no se puede perder el espectáculo porque en estos momentos que vivimos, un poquito de optimismo, alegría, pasártelo bien, cantar las canciones que nosotros cantamos, terminar con todo el público dando palmas en pie, eso es una inyección de alegría para el alma. Y que cante la canción final. Claro. Que nosotros cantamos el mañana final y ver que todo el mundo se lo sabe, eso es muy divertido y el público tiene ganas de repetir. Y los que vienen a verlo, repiten. La mayoría siempre lo han visto más, mínimo dos veces. Así que por algo será. Pues muchísimas gracias porque la verdad, tanto gracias por el espectáculo, también por la valentía de seguir subiéndose a un escenario con los tiempos que corren. Pues nada, desearos toda la suerte del mundo y muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Un beso. Un beso. Hasta luego. Jope, ojalá me erigieran a mí, así quizás me ayudarían a encontrar a mis padres. Esta maldita huérfana va a hacer todo lo posible por escaparse, pero yo no lo voy a permitir.